Croquetas de jamón y atún rebozadas con kikos Ingredientes 2 latas de atún 1 paquete de jamón troceado 2 cebollas medianas 2 cucharadas de harina de trigo o bien maicena Aceite de oliva Sal Para rebozado, una bolsa de kikos con sabor barbacoa y un huevo En una sartén con un chorro de aceite de oliva ponemos a freír la cebolla troceada Añadimos un poco de sal para que rinda Añadimos el paquete de jamón troceado y las 2 latas de atún Freímos Mezclamos bien y cuando esté todo bien pochado añadimos 2 cucharadas soperas de harina Mezclamos bien la harina con la masa y freímos Posteriormente añadimos la leche Vamos viendo la cantidad dependiendo de la harina que hayamos incorporado Hay que buscar una proporción adecuada de harina y leche con la cantidad del relleno Que no tenga solo bechamel como las congeladas pero que no nos quede con una textura demasiado compacta de relleno Vamos incorporando más leche si es necesario y friendo lentamente La masa tiene que quedar compacta y ligera Cuando se mueva toda la masa como un bloque está lista Dejamos enfriar la masa y mientras en un molinillo de café trituramos el maíz tostado con sabor a barbacoa Los quicos triturados serán nuestro sustitutivo al pan rallado Batimos un huevo Vamos dando forma a las croquetas No demasiado grandes para que luego se puedan freír bien Pasamos las croquetas por el huevo y después por los quicos triturados Repetimos la operación hasta terminar con toda la masa Primero el huevo y después los quicos triturados Las croquetas las podemos o bien congelar o freír en el acto Las freímos siempre con abundante aceite muy caliente Ya tenemos listas nuestras croquetas de jamón y atún rebozadas con quico ¡Buen provecho!